Hola, hoy en este tutorial les estaré enseñando cómo hacer este arete bien sencillo. Van a necesitar esto que está aquí, que son los earring threads, que yo ya saqué el mío aquí, para hacerlo más rápido. Vamos a necesitar una bolita de estas, otra de estas fríositas. Puede ser del gusto que ustedes quieran, las que tengan allí. Y una de estas. Esta es la que tiene la paradera baja. Vamos a necesitar estas pinzas. Y estas pinzas que están aquí. Ok, empecemos. Para empezar vamos a agarrar el palito que tenía. Vamos a meterlo aquí. Vamos a meter el otro. Vamos a darle vuelta a esto. Antes de cerrar le vamos a meter lo que es esta parte. Aquí. Y luego cerremos. Si necesitas ayuda en apretar, nomás lo aprietas con uno de estos. Que es lo que voy a hacer yo. Y ya. Así se hacen estos aretes. Muchas gracias y nos vemos hasta el siguiente tutorial. Bien. Bien.